Música Me dio el virus que es la poliomielitis a la edad de 4 años. Vengo de una familia de escasos recursos. En ese tiempo pues mis padres llegaron a la edad de 15 años y nunca tuve una silla de ruedas. Hasta que fui yo conociendo más personas y armé mi primer silla que no fue una silla completa. Primero compré lo que es el chasis, decimos el esqueleto la silla y después compré una llanta, otra llanta y así de partes en partes hasta que armé mi propia silla. Música Empecé yo juntamente con otro compañero que estuvimos internados, jugando así por así con una pelota plástica y dije yo, bueno, es lo único que puedo hacer. Pensé que en mi vida nunca iba a poder hacer nada. Y entonces ahí, de ahí fuimos creciendo. Fue creciendo el grupito y andábamos en las canchas callejeras que íbamos al Amparo, que íbamos al Granizo, en todos lados anduvimos metidos y nos vivían sacando de las canchas. La asociación nace a raíz de que había algunos jóvenes y señoritas y no veíamos un futuro para nosotros. Pensábamos que siempre íbamos a ser marquinados porque así era, siempre la discriminación iba primero. Estaban las once, las doce, a veces sin comer. Pasábamos ahí en las canchas. La pelota era nuestra comida. Hoy en día pues ya todos hemos crecido y ahora nosotros trabajamos para otras personas que acaban de quedar en silla de ruedas. Yo ya no puedo jalar. Ya no. Bien. ¿Cómo aceptaste a las diez? ¿Esta? ¿Sí? Pues al principio me costó bastante adaptarme y como ya me caí un par de... Lo que nosotros hacemos es irlos a ellos capacitando en el sentido de que les enseñamos primero cambiar su silla de ruedas por una silla de estas de aluminio. Quitar esa silla hospitalaria que es de metal que cuesta mucho, tiene mucho peso, no se pueden manejar. Luego que ellos aprenden a usar las sillas, ellos tienen que aprender a pasarse de la silla a la cama. Porque cuando alguien acaba de adquirir la discapacidad, es como un bebé. Ya que ellos aprenden todo eso, entonces les decimos, ah bueno, ahora agarramos calle. Nos enseñamos que tienen que andar en la calle, que tienen que subir camionetas, bajar camionetas, subir rampas, andar en piedrería, en terracería, todo eso. Se les enseña a ellos. Ya que han aprendido todo eso, se les enseña que tienen que trabajar. Las camionetas no son accesibles para nosotros. Solo el transmetro, pero no siempre se usa el transmetro. A raíz de unos mareros que pasábamos nosotros media hora en parar camionetas. Hasta que un día nos hablaron los mismos mareros que se mantenían y nos dicen, ustedes suben camionetas, sí. Pero es que estos no se las llevan con sus palabras ellos, no. Espérenme, ahorita vamos a hacer que se los lleven. Y ya empieza a agarrar las piedronas así. Y yo, no, por favor, ya no vamos a subir camionetas. No, se los tienen que llevar y se los tienen que llevar. Y los amenazaron. Así nos empezaron a subir. Para andar en las calles se topa uno. Si hay rampas se topa uno con ventas en las rampas. Si hay parqueos se topa uno que hay motoristas, hay gradas en muchos lugares, los baños inaccesibles, las pasarelas, no digamos. Hoy en día somos portadores de atletas para la selección de Guatemala. Salir de la nada, hacer basquetbol con sillas, hechizas, que no son las sillas profesionales que deberían de ser. Y saber que con esas sillas nosotros hemos logrado poner a Guatemala muy en alto. Y yo creo que todo el sacrificio que pasamos ha valido la pena. No hay apoyo en Guatemala, pero gracias a Dios, como estamos la mayoría de mujeres en la Asociación de Asodedis Vida, que no hay más. Entonces ahí nos mantenemos todos los domingos, entrenando, entrenando. Y eso creo que nos ha ayudado. A parte de eso, de que no hay más equipo de mujeres. Jugamos contra hombres. Y es duro ahí porque nos votan... nos avientan por allá. Nosotros también lo hacemos. Hemos logrado con mucho esfuerzo poner en alto el nombre de Guatemala y este año en enero fuimos a Managua a los Juegos Centroamericanos y el Caribe y quedamos en primer lugar. ¡Gracias por ver el video! Si trabajamos nosotros ahorita contra las barreras arquitectónicas, ellos ya van a tener una mejor estabilidad en el sentido de que van a haber más fuentes de trabajo también. Yo ya veo gente trabajando, muchos de mis compañeros, ya la mayoría me lleno de orgullo cuando llegan a las canchas ya van en su carrito y seguimos así. Ya va a ser una Guatemala mejor sin tanta barrera, sin tanto obstáculo, ya que la gente ya no te vea como una persona con discapacidad, sino que te vea como una persona que es capaz de hacer muchas cosas. Nosotros hemos vencido todos esos obstáculos y hemos logrado ser personas bien independientes. La discapacidad solo está en la mente del ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!